Estás escuchando el 103.7, es la mañana de El Chico Marcas. Sintonía que nos lleva a uno de los momentos favoritos de este programa, que es el tiempo de entrevistas. Y también, por supuesto, de darle la bienvenida y de recibir a voces amigas, identificativas de esta casa, porque nos hemos ocupado, sobre todo, de manifestar que estamos en pro de la libertad. Como ya saben ustedes, somos el radio de la libertad en todos sus ámbitos, pero sobre todo también de la libertad en cuanto a la lengua. Y hoy vamos a hablar sobre el español, que yo creo todos consideramos que es un derecho, y la libertad de educación también. Y hablando de libertad, y hablando de educación, y hablando de defensa, y hablando de reivindicación, pues tengo que darle la bienvenida a nuestras entrevistadas. Vaya el estudio de mujeres que tenemos en el día de hoy. Es un placer volver a veros Asu Núñez, coordinadora de Hablamos Español en la provincia de Alicante. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Encantada de estar aquí con vosotros. Qué alegría vernos, y además, como decíamos, un poquito en previo, en Off the Record, y sin mascarillas. Muy buenas tardes, Cristina Rodríguez de Vera. Hola, buenas tardes, Tocaya. Buenas tardes, Tocaya, portavoz de prensa de Hablamos Español en la provincia de Alicante. Dos luchadoras y dos mujeres voluntarias de esta asociación que también conocemos, y que lucha, como decía, pues por un derecho que es de todos, que es la libertad de la lengua. Bueno, Cristina Asu, yo no sé si habéis podido escuchar hace unos instantes, que le preguntábamos a Juan Ramón Esteve, como padre también que es, si consideraba que en la comunidad valenciana y en la provincia de Alicante había imposición lingüística. Y ha hecho así como una especie de silencio, y ha dicho, me gustaría decir que no, pero sí. Efectivamente, lo escuchábamos al entrar al estudio, nos gustaría decir que no, pero es evidente que sí que hay una imposición lingüística, y afecta a todos los niveles en el ámbito educativo en este momento. Ha ido progresivamente subiendo, desde primaria a secundaria, y ahora ya está en todos los niveles. O sea que, digamos, la inmersión lingüística a la que se nos está sometiendo a la comunidad valenciana y por ende a la provincia de Alicante, ha sido de forma paulatina y con cierta levosía. Quiero decir, sin que nos enteremos, nadie nos ha preguntado, pero han ido desde los más pequeños hasta ya los estudiantes que están en la ESO, por ejemplo. Cristina. Claro, es que hay una hoja de ruta que ya está fijada, que ya ha funcionado en Cataluña y que se está trayendo a la comunidad valenciana, donde se empieza por los cursos pequeñitos. Ahí, cuando entra el padre, no sabe qué pasaba antes, con lo cual no reclama, pero conforme van pasando el tiempo y van subiendo, es lo que estamos notando, que cada vez nos afecta a más ciudadanos, cada vez les afecta a más alumnos, y cada vez tenemos más quejas, más denuncias, más gente intentándose acercar, cómo colaboramos, mucha gente llamándonos. Sí, de hecho tenéis de verdad un poder de convocatoria, es un éxito. Es cierto, las cifras son irrefrendables de todo lo que habéis conseguido desde que os pusisteis en marcha. Cristina, hace muy poquito se ponía de relieve otro éxito de convocatoria de Hablamos Español en una plaza tan difícil en cuanto a la inmersión lingüística como es Cataluña. Y hubo gran éxito de convocatoria y de muchísimos padres y madres, AMPAs y centros concertados, y no concertados, y públicos y privados, que pedían libertad y sobre todo que les respeten un derecho, que es poder elegir dar las materias en español. Así es, Cristina, Hablamos Español nació hace cuatro años y medio aproximadamente. En este recorrido nosotros hemos ido haciendo muchas carpas informativas para concienciar el problema que estaba ocurriendo. Mucha gente no lo creía, nos decía que mentíamos, que esto no era así, creía que existían las líneas, y finalmente, poco a poco, la gente está dándose cuenta y está harta realmente de esta imposición lingüística que se está llevando a cabo en todas las comunidades con dos lenguas. Esto, la convocatoria de Barcelona, de Cataluña, la ha convocado la Escuela de Todos, que son asociaciones de allí que llevan luchando muchos años con este tema. Nosotros nos hemos adherido a la convocatoria, aunque para nosotros el 25% en español es un residual, es decir, la asignatura de español y una más. Nos parece lamentable que en España no se pueda estudiar en español. Que fue llevado el asunto a los tribunales y que desde el gobierno de Pere Aragonés insisten en desobedecer la ley a los magistrados y en seguir haciendo su hoja de ruta, que es borrar el castellano, el español. El 25% es algo que debería estar garantizado en toda la educación, en cualquier sitio de España, pero ha habido una dejadez de funciones porque nunca se ha reivindicado. Entonces, padres valientes, ahora ya, empiezan allí en Cataluña a decir que qué mínimo que cumplir esa ley. Lo han llevado a los tribunales, se ha ganado, y ha sido a posteriori cuando la Generalitat Catalana ha decidido dar un paso más allá y decir, no voy a cumplir la sentencia. Una desobediencia ante la ley, es que esto es lo que está pasando en España. Sí, nosotros queremos hacer hincapié que el problema no es solo en Cataluña. En todas las comunidades donde hay dos lenguas, estamos viendo lo mismo que en Cataluña, que allí quizás va un paso más por delante, por eso nosotros la reivindicación... Ellos fueron los precursores, se entiende, de la hoja de ruta, ¿no? Sí, bueno, Galicia, País Vasco también. Nosotros lo que, por eso quisimos añadir a esa reivindicación en Cataluña, con diferentes localidades en toda España, donde la gente pueda expresar su malestar ante esta situación. Porque una persona, a lo mejor, de Alicante, no viaja a Barcelona por el coste económico del desplazamiento o por motivos laborales, pero sí acude a Alicante, que son tres horas, y puede dedicar el rechazo a esta imposición lingüística. Después de lo que viviste este pasado fin de semana en Cataluña, ¿podemos decir que en todas las comunidades autónomas bilingües de España las personas prefieren ser atendidas por los poderes públicos en español y no por la lengua cooficial? ¿Y podemos afirmar que sí que se está imponiendo en algunas comunidades la lengua cooficial como si fuera vehicular, y por tanto intentando borrar el español? Sí, así es. O sea, realmente lo que están haciendo es imponer la lengua cooficial. Están borrando el español de las administraciones, lo están borrando de la cartelería, es lo que llevamos reivindicando en muchos sitios, y como dice Asun, no es en Cataluña, esto lo tenemos en todas las comunidades donde hay dos lenguas cooficiales. Aquí está pasando en la comunidad valenciana, por centrarnos en la nuestra y en la provincia de Alicante. Hemos hecho distintas entrevistas con vosotras y con vuestro compañero Álvaro Cremades, con Álvaro Español, y hemos conocido de vuestros éxitos cuando habéis llevado incluso al defensor del pueblo este asunto de intentar borrar cartelería de centros escolares o de hospitales públicos de la comunidad valenciana y haber rotulado solamente en valenciano y no en valenciano y en castellano, que es como siempre hemos convivido, sin problema alguno. Así es. De hecho, en nuestra página web, en hispanohablantes.es, quien quiera puede ver el último informe que hemos elaborado, que ha costado muchísimo tiempo, gracias a muchísimos voluntarios que se han prestado a colaborar a ello, donde hablamos de todas las comunidades con dos lenguas y si nos centramos en la comunidad valenciana, se ven fotos de centros de salud rotulados exclusivamente en valenciano, directorios de ayuntamientos, un montón de información que solo se da en lengua valenciana. Entonces, la tendencia es eliminar el español. ¿Quién da este tipo de órdenes? Es decir, ¿por qué ahora tenemos este tipo de problema tan enconado en la sociedad española? Y hace unos años atrás, yo creo que no me voy ni a una década, no existía. ¿Por qué ahora está pasando esto? ¿Hay gente, hay administraciones, hay grupos políticos que están favoreciendo este tipo de cuestión? Yo creo que aquí hay un interés político y hay un interés económico. O sea, hay muchas personas, chiringuitos, que viven ya de este tipo de escuelas, de este tipo de cursos, entonces hay un interés también económico detrás. Chiringuitos, ¿querés decir que hay subvenciones y lobbies de poder que promueven la imposición lingüística en torno a que hay que favorecer el valenciano y borrar el castellano, por ejemplo? ¿Hay asociaciones lingüísticas, entiendo, a lo largo de la comunidad valenciana que reciben subvenciones de la caja de todos, que son de nuestros impuestos, de los presupuestos? Aquí en concreto tenemos Escola Valenciana, que va efectuando por todos los colegios con les trobades. ¿Les trobades? Les trobades es una especie de fiesta que le hacen a los niños intentando cambiarles su pensamiento y su cultura, haciéndoles ver que si no eres valenciano hablante, no estás defendiendo tu tierra y tu cultura. Pero esto se llama adoctrinamiento, Asun. Así es. Y pregunto, ¿a los padres se les pregunta? ¿O este tipo de asociaciones que entran en las escuelas, en los colegios, y tu padre y tu madre no pueden decir nada al respecto? ¿Es lo que la ideología del colegio con el partido de turno les imponga según la subvención que reciban? Pues yo te puedo contestar un caso en concreto que he recibido recientemente de una madre que se ha quejado porque en un colegio de Valencia, instituto, su hija tenía que asistir a un concierto de música contratado por el Ayuntamiento de Valencia, que era obligatorio porque si no tenían que explicar los padres por qué no asistía la menor. Además tenía un coste de, creo que eran dos o tres euros, algo simbólico, pero que además las letras eran de adoctrinamiento puro y duro. Y la madre no estaba de acuerdo, pero por miedo al señalamiento y porque su hija está entre los 13-14 años y no quiere que sus amigas la excluyan, la madre decía, es que yo no quiero porque... Pero digo yo que sería como una actividad voluntaria. O ese concierto estaba supeditado a que la niña fuera respetada o estigmatizada en el colegio, incluso por profesores, ¿lo estoy entendiendo? Tenían que hacer luego un resumen del concierto y de lo que habían tratado allí, con lo cual de voluntario no tiene nada porque esa asignatura, esa actividad te compete para una nota. O sea que estoy entendiendo que ahora el problema todavía está generando mayores barreras de movilidad geográfica y lingüística en nuestro país y concretamente aquí en la comunidad valenciana, sobre todo para las familias, estoy entendiendo, con hijos en edad escolar. Esto está siendo un problema grave. Sí, bueno, las barreras lingüísticas se producen en toda España. Cualquier persona que tenga que opositar y que quiera acceder a una plaza, aquí en todos los sitios con lengua cooficial, ya hay un requisito lingüístico donde es obligatorio que tú conozcas la lengua cooficial y tienes que aportar la documentación al respecto. Hace muy poco hemos tenido un caso aquí en la comunidad valenciana de una profesora que se llama Encarnagrau. Encarnagrau, pues es una profesora que tiene 62 años, lleva 35 de interina, es la primera mujer que consiguió en España ser la carrera de música en su especialidad de trompa y por no tener el requisito lingüístico se la va a echar, bueno, de hecho se la ha echado y va a tener que dejar de trabajar a tres años de la jubilación. Bueno, y este es un caso muy específico de esta mujer que decís, profesora de música, pero por ejemplo ya hay médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, todo lo que tiene que ver con la biosanitaria, que es una profesión vocacional que sirve para ayudar al resto de la sociedad que están siendo excluidos y que no pueden entrar a una bolsa de trabajo público por desconocer el idioma. Esto también está pasando igual que dentro del profesorado. O sea, yo me toca muy de cerca casos que han tenido que ponerse las filas a sacarse el mitjà o más allá o el superior, porque si no, no puedes continuar con tu plaza. O sea, lentejas, esto es lo que hay. Correcto. O lo que más o lo dejas. Hace años se estableció una normativa para que los profesores fuesen actualizándose para sacarse ese mitjà y ese título y el que no lo tuviera, con los años, lo sacarían de la bolsa. Entonces estamos prescindiendo de grandes profesionales en asignaturas que a lo mejor las están dando durante 30 años y son perfectos profesionales en lo suyo, pero los desechamos si no tienen el título del valenciano. Entonces es una discriminación porque es una persona profesional que puede desarrollar su ámbito perfectamente. Es que me da la impresión, sí, Cristina, y comenta que están haciendo un negocio de la lengua. Sí, bueno, en cuanto al tema del requisito, estamos hablando también de un examen que incluso los valencianos parlantes no lo aprueban. O sea, no estamos hablando de personas que no tienen capacidad, no. Estamos hablando de que hay una gramática que es catalana y que no todo el mundo aprueba ese examen. Hay que preparárselo, hay que pagar academias, volvemos a lo mismo, para que te preparen. Aquí, Gemma Galvez, aquí tenemos un ejemplo vivo. Nuestra compañera Gemma Galvez, antes de comenzar aquí su trabajo en radio, precisamente estaba preparándose para sacarse el millá y ella es valenciano parlante. Luego se ha presentado para el superior, pero la gramática con la que se enfrentó Gemma veía que no era el valenciano, sino que era una gramática catalana de todas, todas. Creo, Gemma, que tienes problemas con ese micrófono y no te podemos escuchar. Claro, como Encarna, nuestra profesora de trompa, Encarna es valenciano hablante. Ella, cuando ha tenido que atender a sus alumnos, les ha hablado en ambas lenguas. O sea, que no es que no tenga conocimiento de la lengua, ella la desarrolla perfectamente. Lo que no tiene es el documento que dice que tiene el título. Claro, ella es nacida en Alcira y vive en Jativa. Pues fíjate, si sabrá valenciano. Ella habla valenciano perfectamente y con sus alumnos se ha desarrollado sin ningún problema. De hecho, si miras en sus redes, además de mucho acoso que ha sufrido, a raíz de ella exponer el caso, ha sufrido mucho acoso. También tiene muchos comentarios favorables de sus propios alumnos, porque lleva tantos años, que la apoyan, que dicen que es la mejor profesora que han tenido en su vida, que nunca han tenido ningún problema en la clase, ni con el tema del valenciano, ni con el tema del español. Entonces, esto es una imposición, lo que decimos siempre. Es que no os imagináis la cantidad de problemas y el sufrimiento que está generando la imposición lingüística que se está creando en España, cuando es un derecho que tendríamos que tener, porque primero, el español está garantizado por la Constitución. Todo español debe tener el derecho y la obligación de conocer el español. Pero es que por lo que veo, hay gente, y sobre todo algunos partidos políticos muy concretos, que les gusta vivir al margen de la Constitución y estar sumergidos en la imposición. Y disfrutan de esto haciendo una cadena de lobbies y de chiringuitos, como estábamos comentando, y de asociaciones subvencionadas que luego, entiendo, les devuelven esos favores políticos en las urnas. Y esto es un suma y sigue. Mira, por ejemplo, hace muy poquito, la Generalitat, Chimo Puig, ha financiado y ha fomentado los países catalanes. O sea, él está fomentando una llamada romería excursionista de los países catalanes. Pero se desarrolla en Alcoy. Sí, es lo que denominan la PLEC. Ellos le llaman la romería, sí, es para hacer como un... Lo denunciamos aquí informativamente. Sí, de varios, vamos, que van rotando en teoría por países catalanes, pero bueno... Bueno, por países catalanes, que no hay ningún país, pero hay un país, se llama España. Correcto, pero ellos lo llaman... Sus imaginarios países catalanes. Sí, sus intelequeas, sí, sí. Pero que sepamos que ellos consideran que Alcoy pertenece... Chimo Puig, ¿eh? No estoy hablando de los catalanes. Alcoy es valenciano y alicantino. No, pues es los países catalanes, porque por eso van allí a visitarlo. Pero esto es una injerencia. Esto es un despropósito. Y todo esto se hace con el dinero de todos los valencianos. ¿Y quién tiene claras esas cuentas? Porque estas cosas me parece que las hacen y las pagan de tapadillo, por decirlo finamente, por no decirlo de otra manera. Y claro, estamos en las puertas de elecciones y yo vuelvo a decir, aquí hay mucha gente con unos intereses concernidos. Y si usted me da, si usted me apoya, yo luego iré a las urnas y le devolveré el favor. Es que al final nos quieren tomar por tontos, pero es que esto es lo que estamos viendo. Me gustaría leer unos mensajes y a ver qué opináis, Teresa y... Oye, Cristina y Asun, Gemma, qué pena no poder escucharte, a ver si puede recuperar el micrófono. Bueno, me está diciendo casi que por señas, pero a ver si luego la podemos escuchar, que tiene una opinión que es testimonio vivo. Mirad, nos dice, en Asun, Cristina, dice... Teresa Mora, por ejemplo, escribe, dice, tenemos la obligación de conocer y hablar español, pero nadie nos puede obligar a hablar catalán y sí una asignatura de valenciano. Dice, yo elijo los idiomas que quiero estudiar, que son los que por trabajo o simplemente para viajar debemos conocer para comunicarnos con ciudadanos de otros países. En España hay un idioma maravilloso, dice esta oyente, que nos sirve para comunicarnos todos los españoles. Totalmente de acuerdo, porque Hablamos Español se creó para eso. Somos un colectivo de personas que tenemos como lengua materna o de preferencia al español, que queremos que ese derecho que tiene el hispanohablante se siga reconociendo, no se vulnere como se está haciendo hasta ahora. Y además lo que propone con una ley nacional Hablamos Español es que haya una libertad de elección de lengua, donde sea el ciudadano el que elija cómo comunicarse con la administración y en qué idioma quiere educar a sus hijos. Pues vamos a ver si podemos seguir escuchando a oyentes que utilizan el idioma más bonito del mundo y la segunda lengua más hablada, como es el español 601-433-324. Gemma Gálvez, aquí sí que el dedo va donde va, que es a la audiencia. Muy buenas tardes, todo mi apoyo para el castellano y lo que no entiendo yo, que dicen que es que somos racistas o que no queremos al catalán. A mí no me importa el que quiera hablar el catalán o en valenciano o en gallego o en euskera, me da igual. El que quiera hablar que lo hable libremente y el que quiera hablar castellano que lo hable y las clases hay que darlas como elijan los alumnos. Y lo que no entiendo es el incumplimiento que hay de la generalidad. Bueno, sí que lo entiendo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Todo mi apoyo al castellano y gracias por estar peleando por él. Me hace mucha gracia eso de los médicos y los sanitarios. ¿Qué pasa? Que un cardiólogo que sea una eminencia, si no sabe valenciano, catalano o euskera o gallego, ya no sabe operar. Es lamentable. Sí, los políticos son muy listos. Lo que son las subvenciones, la acatan. Luego no quieren acatar las leyes que dicen lo que tienen que hacer en toda España. Ahora, las subvenciones sí. Para eso son españoles. Para los otros no. Que le den morcillas. Un producto muy rico. Español. Sí, puede ser de Burgos. Bueno, Cristina, ¿sus? Bueno, pues totalmente de acuerdo con los oyentes. De hecho, hablamos español no está en contra de ninguna lengua cooficial. No estamos en contra del catalán, ni del balenciano, ni del gallego. Lo que estamos es defendiendo que exista libertad de elección. O sea, como dice uno de los oyentes, que cada padre pueda decidir en qué estudia su hijo. Y que yo, como ciudadano, pueda decidir que la administración se comunique conmigo en español, que es la lengua común de todos los españoles, como muy bien ha dicho. Gracias a vuestra plataforma, recordamos, como ya hablamos en una entrevista, que tuvisteis un exitazo de convocatoria y de recoger, ahora me recordaréis la cifra exacta, miles de firmas para la proposición de ley de libertad de elección de lengua de la asociación Hablamos Español. Una ley que pondría punto y final a la discriminación lingüística y a los chiringuitos a los que nos están sometiendo Asun. Sí, esa ley que llevamos hace unos meses al Parlamento Valenciano, recogimos casi 40.000 firmas cuando eran necesarias 10.000. Imagínate cómo está la calle, porque está pidiendo a gritos libertad, como pedían en las concentraciones de este domingo. La gente gritaba libertad, porque lo que quieren es poder decidir, sin ofender ninguna de las lenguas, desde el respeto a cada uno que elija la que quiera y tengan una buena convivencia. Y animaría a los oyentes a que entraran a nuestra web, porque les hemos dado unas pautas para la vuelta al cole, sobre todo en el ámbito educativo, para que los alumnos puedan saber qué derechos lingüísticos tienen en clase, porque encuentran a profesores que también les restan sus derechos. ¿Cómo es esto? Sí, esto es una vuelta de tuerca más. Tú en clase, en una clase lingüística de valenciano, es normal que el profesor te hagas ponerte en valenciano para que tú practiques oralmente la asignatura de valenciano. Pero si estás dando matemáticas, tú te puedes dirigir a tus compañeros y al profesor en la lengua que tú elijas, sea español o sea valenciano. Entonces tienes ese derecho, que no te lo quiten. Pero eso lo faltaba. Pero que hay profesores que están coartando también la libertad y incitando al alumno a que tiene que utilizar el valenciano en vez de expresarse en castellano. Por supuesto, pero no solo en las clases, hasta en el patio están imponiendo que los alumnos entre ellos o los profesores, dentro de los profesores, sea obligatorio que hablen en la lengua coercial. ¿Pero que hay una policía idiomática en el recreo? Pues en ellos están. ¿La estasia escolar? Profesores que incluso no pueden tomarse el café entre ellos si no hablan en valenciano. ¿Pero esto está pasando aquí en la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana? Es que esto me lleva a los episodios más cruentos idiomáticos de Cataluña. Y de verdad que esto haya llegado ya de esta manera tan abrupta aquí. Esto ha llegado aquí, a Alicante, a Elche, a todas las localidades que te imaginas. Porque gente totalitarista hay en todas partes. Gente que le viene muy bien el requisito lingüístico para decir los míos sí que entran y los demás no entran y están excluidos, hay en todas partes, por desgracia. Mirad lo que nos dice algún otro oyente, 601433324. Dice, una madre me contó que su nena en la escuela para ir al baño tiene que pedirlo en valenciano. Y si no, no la dejan ir. Esto ya raya el fundamentalismo. Pues ahí tienes un ejemplo. Estabas hablando de un oyente de aquí. Y esto pasa en todo tipo de colegios concertados. Entiendo que sí, porque está la administración, públicos, que te voy a contar, y solamente los que tienen poder adquisitivo se pueden librar, entiendo, de esta imposición fundamentalista. No sé si estoy en lo cierto. ¿Solamente los privados? Pues sí, correcto. Al final esto afecta sobre todo a la gente que tiene una renta más baja, y a todos los ciudadanos en el fondo. Porque la única forma de escapar de este sistema de imposición es irte o de tu ciudad o de irte a un colegio privado, lamentablemente. Lo que estamos escuchando está pasando. Ya hay que apoyar a la asociación Hablamos Español para seguir reivindicando, para seguir subiendo el altavoz. Yo no sé en qué momento se encuentra el asunto de las firmas, que cuadruplicasteis, esas 10.000 que se pedían inicialmente, para que el Congreso tenga que elevar este asunto en el Parlamento de la Democracia, y que el pueblo hable, y que los políticos se callen. No sé en qué momento estáis. Las firmas que las recogimos y entregamos en junio aproximadamente, teníamos una barrera que salvar tan añadida, que era que no nos dejaban debatir y exponer a nosotros nuestra propia ley en el Parlamento Valenciano. Ellos dicen mucho que hay una participación ciudadana, pero cuando llegas a conseguir algo, al final, no te dejan a ti exponer tu propia ley. Gracias a una proposición de ley que presentó Vox, apoyada por PP y Ciudadanos, conseguimos que eso haya cambiado. Entonces, ellos están modificando el reglamento para que la propia asociación, nuestros representantes de la asociación, puedan debatir ante los grupos parlamentarios nuestra ley y se vote más adelante. No sabemos cuánto tiempo tardará. Creemos que a lo mejor el mes que viene o el siguiente tendremos alguna noticia. En este momento están en ese cambio de reglamento las Cortes Valencianas para dejar de batir nuestra ley a personas que no son diputados o parlamentarios. ¿Lo veremos antes de las elecciones? ¿Lo veremos antes de 2023? Esperemos. Esperemos que sí. ¿Confiáis? ¿Es la idea? Sí. Recojo rápidamente otro comentario. Nos dice José Luis Gómez. Estamos en una comunidad bilingüe. Tenemos que aprender ambas lenguas. Nos enriquecemos más. Y no es español. Las lenguas oficiales del reino son castellano, gallego, usquera y catalán. Y súmale sus dialectos. No utilicemos las lenguas como armas ideológicas. Ni unos ni otros. Eso habría que hacérselo más a unos que a otros, ¿no? Que lo están imponiendo. Pregunto. Bueno, el único idioma oficial de toda España es el español. Luego tenemos lenguas que son coeficiales. Y está muy bien que queramos aprenderlas voluntariamente, el que quiera aprenderlas. Pero yo no me puedo sentir menos valenciana por decidir hablar en español que por decidir hablar en valenciano. Porque he nacido aquí, porque mis abuelos son de aquí y mis padres son de aquí y yo soy valenciana. Pero siempre hemos hablado en español. En la comunidad valenciana no olvidemos que además de ciudadanos, que son los que tienen que tener el derecho de hablar en lo que sea, hay zonas donde siempre se ha hablado en español. Y eso ocurre en muchísimas zonas españolas de la comunidad valenciana y de toda España. Que no toquen lo que nunca ha generado conflicto. Tenemos que acabar por hoy, pero volveréis a su... Cristina, sí. A su... Acaba rápidamente la postilla lo que quieras. Lo que quería añadir es que tenemos también una ley nacional que estamos recogiendo firmas a través de nuestra página web y en algunas carpas informativas que se van a ir haciendo para que quien quiera pueda expresar su deseo de querer llevar a cabo una ley nacional de libertad de elección de lengua, para que organismos e instituciones como el Defensor del Pueblo, la ONU y demás organismos nos apoyen para que el Congreso de los Diputados fomente este tipo de ley. Libertad de elección de lengua. No estamos en contra de ninguna lengua, pero siempre desde la libertad. Libertad, libertad. Y en su colegio le recordamos que el español es un derecho. Si usted quiere español en el colegio de su hijo, usted tiene derecho a que se le respete. Muchísimas gracias por haber estado hablando una vez más en libertad. Seguiremos, por supuesto, ocupándonos de todas las preocupaciones de la sociedad que quedan súper bien focalizadas en vuestro trabajo, la mayoría hecho a través de voluntarios. Gran trabajo una vez más. Enhorabuena por los éxitos. Gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias a Radio Elche y gracias a vosotros. Hasta pronto. Gemma, muchísimas gracias. Mañana te buscaremos micro, que se nos ha ido de vacaciones. Espero que se despide. Que se despide nuestra Gemma. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Es Radio Elche, 103.7.